Entendí muy tarde esto y es que hoy les traigo una reflexión acerca de una temática que ya hemos venido tocando en el canal y es que vamos a hablar sobre el tema de invertir y si realmente vale la pena invertir en todas estas plataformas de las que ya venimos hablando como las que nos sirven para invertir en bienes raíces, en la bolsa de Colombia, en la bolsa de Estados Unidos, en inversiones alternativas y todo esto porque muchos de ustedes tienen esa misma pregunta. Por cierto, este tipo de reflexiones e información las estoy enviando a través de la lista de correo que va a estar en la primera línea de la descripción y en el primer comentario fijado para que vayan y se suscriban y así que a veces diariamente les voy a enviar un correo diciendo pues diferentes cosas financieras para mejorar todos mutuamente nuestra vida financiera precisamente. Pero bueno, hablando ahora sí del tema, muchas personas cuando por ejemplo hablo un video o los comentarios de un video como por ejemplo invirtiendo en la inversión virtual valga la redundancia de Banco Colombia me preguntan o en vez de preguntarme me confirman en los comentarios como yo para qué voy a invertir al 12% si mejor cojo esa plata y revendo cosas o mejor invierto en finca raíz o mejor vendo camisetas y un pocolón de cosas de negocios. O sea, realmente todo el mundo es emprendedor en este canal según lo que veo en los comentarios. Y es que esto no puede ser más que cierto. Realmente esto ya lo había tocado en un video anterior pero lo había hecho como algo secundario pero le quiero dedicar un video 100% a este tema y es el tema de invertir plata versus ganar plata. Ya les voy a decir por qué aunque esto ya lo expliqué en un video anterior como les dije. Y es que para mí aparte de invertir plata están todas estas plataformas. Para mí invertir plata es por ejemplo meterle a un CDT, meterle a que si Tri, que si Happy, que si Interactive Brokers, que si Tidamery 3, que si XTB, que si Happy y tal. Bueno, todos estos brokers que existen para invertir en acciones, que si en Troop, que si InvestWi, que si Macondo o todos los que existen para invertir en bienes raíces que hay muchísimos, que si Zureti, que si InvestLatam y todos estos que existen para invertir en préstamos. Y aquí puedo seguir diciéndoles miles y miles de plataformas más. Eso para mí es invertir la plata. ¿Y qué diferencia hay? Pues bueno, en esta no, para mí no requiere mucho esfuerzo más allá que la investigación inicial. Investigación en el sentido de que ustedes van a entrar a una plataforma, van a leer lo que tiene esa plataforma, el respaldo que tiene, la rentabilidad que da, etcétera, etcétera. Pero una vez tú inviertes, por ejemplo, en una plataforma como Troop para invertir en bienes raíces, lo único que hago es meter la plata en uno de los proyectos que ellos tengan y esperar que mensualmente o cada tiempo que ellos tengan estipulado, me den a mí mi retorno de la inversión y listo. Tan sencillo como eso. No hago absolutamente nada. Luego por el otro apartado tenemos lo de ganar plata. ¿Qué quiere decir este? Y que realmente pues termina estando lo mismo. Solamente que, para que me entiendan, me gusta diferenciarlo de esta forma. Y es que ganar plata para mí sí o sí lleva dentro de este concepto el esfuerzo personal. ¿Por qué? Porque efectivamente tú con 2 millones invirtiéndolo en una tienda, sea de lo que sea, para esta ocasión pongamos lo más sencillo y popular que últimamente he visto mucho por Instagram. Y son tiendas de camisetas personalizadas. Entonces tú efectivamente a eso le puedes sacar una ganancia bastante grande en comparación a, por ejemplo, meter la plata en un CDT. ¿Cuál es la cuestión? Que asimismo conlleva ciertos riesgos, como la inversión misma, y es que tú compres mucha mercancía y no la vendas primero que nada. Segundo, que te llegue en mal estado o que no tengas la suficiente capacidad e información para poder llevar a cabo tu emprendimiento. Y lo otro es que, a diferencia de la inversión, esto requiere una inversión pero de tiempo. Las camisetas o lo que tú hagas no se van a vender solas. Y si se vende solas es porque tú invertiste en una persona, en un empleado que hace las veces de un asesor de ventas y vende esas camisetas, por ejemplo. Pero ahí tuviste que meter más inversión de dinero y así se van incrementando los costos. Obviamente, y por eso es que a partir de ahora, este canal de Finanzas Plus también lo vamos a enfocar en el tema de generar ingresos a partir de emprendimientos y de negocios y no solamente de inversiones. Siento y pienso que esto obviamente es mejor. O sea, en términos de rentabilidad, en muchas ocasiones un negocio renta más que una inversión, entendiendo estos conceptos. Aunque al final los dos terminan siendo una inversión. Invertir en bienes realistas a través de Trupp es igual que una inversión al invertir en un negocio que vende camisetas. Es lo mismo en los dos sentidos porque estás invirtiendo parte de tu dinero, solamente que no inviertes algunos factores más. Que uno de ellos es precisamente el tiempo. Ahora, si tú eres de esas personas que quieren empezar a invertir seguramente. Pues pensarás, bueno, y ahora que me dices esto me quedaste, me dejaste aquí, pero mal. Porque yo estaba pensando en invertir, yo qué sé, en TRI o en HAPPY. Ahora ya yo, ahora qué, cuál negocio es bueno. Pues bueno, si tú en este momento, quizás estás viendo este video, tienes un empleo formal, bajo contrato o como tú lo veas. Puede que estés ya con un emprendimiento. Y es así, déjalo en los comentarios para que entre todos nos apoyemos. Pero si no, posiblemente la gran mayoría que esté aquí está con un empleo. Y o quiere invertir o quiere generar ingresos a partir de un negocio aparte. ¿Cómo hace esto? Pues bueno, siento yo que cuando tú estás en tu actividad principal, es decir, en tu trabajo. Lo primero que debes invertir, efectivamente la frase típica es en ti mismo. Es invertir en lo que tú sabes y en lo que sabrás y en valorizar algo que a veces dejamos detrás y es a nosotros mismos. Porque le damos valor a las inversiones, le damos rentabilidad, estipulamos ciertas fechas, ciertas cosas. Pero a nosotros mismos nos dejamos atrás. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, si tú en tu día a día trabajas como carpintero. Puede que tú hace meses estés trabajando o años incluso estés trabajando en esto. Y siempre te pusiste a pensar, no, pero es que tengo que darle esto a esta persona. O tengo que invertir en esto para generar cierta ganancia. Pero nunca dijiste, no, pero es que en mi día a día estoy acabado. Las herramientas que tengo ya se dañaron. Cada vez trabajo más lento y produzco menos plata. Entonces, para esta ocasión, como por ejemplo el mío. Una persona como yo que trabaja 100% en redes sociales. ¿Qué es lo que necesita? Precisamente un portátil como este. Que por cierto, MSI es el que patrocina este video en el día de hoy con este portátil MSI Modern 14. Este portátil cuenta con un procesador i5-1155. Cuenta con una pantalla IPS de 14 pulgadas Full HD de 60 frames o 60 cuadros por segundo. Tiene 8 GB de RAM a 3200. Unos gráficos integrados Intel Iris. Y la verdad que este portátil es para las personas que precisamente se dedican a cosas similares a lo mío. Y es el tema de productividad, de cosas de estar haciendo presentaciones, estar en llamadas y todo eso. Y una cosa que no sé a qué tantos de ustedes les interese. Pero miren lo siguiente. Cuando yo abro la pantalla, puedo ponerla completamente vertical. Me genera de cierta forma un gusto o comodidad. La verdad que es bastante bueno. Ahí les dejo el link por si quieren ir a chismosearlo en la sección de los comentarios. Se me olvidó mencionarlo durante la grabación de este video que acaban de ver. Que justamente estamos en Black Friday. Por lo cual MSI tiene muy buenos descuentos. Así que en la descripción les dejo los links para que vayan y revisen todo el tema del portátil. O si quieren, quizá algún otro dispositivo de MSI. Por allá les dejo los links. Pero ¿por qué les digo esto? ¿Y por qué meto esta promo aquí tan bonita? Y es que cuando tú mejoras las cosas, si no me refiero simplemente al portátil. Mejoras también tu nivel de vida, tu pensamiento y tus ingresos a futuro. En mi caso, nuevamente, me dedico a redes sociales. El celular es una cosa, es una herramienta fundamental. Cuando tú mejoras tu teléfono, mejoras tu flujo de trabajo. Mejoras la rapidez. Y asimismo, mejora la cantidad de ingresos que puedes llegar a recibir. Y literalmente le preguntas a muchos emprendedores y van a decir exactamente lo mismo. Así que invertir en ti mismo, no solamente en las cosas materiales, sino también lo de aquí. Es una cosa muy importante. A partir de ahí, lo que podríamos decir es que todo viene por añadidura. Cuando tú ya empiezas a mejorar mentalmente y en cuanto a conocimientos, empieza a abrirse un mundo gigante. Por ejemplo, si tú en este momento, he visto algunas personas, de hecho hoy que días a un mexicano. Él también habla del tema de finanzas, pero él realmente estudia algo de programación. Entonces, estudié programación y luego pasó algo de finanzas porque le apasionaba y le gustaba. Entonces, ven como este tipo de cambios. Tú puedes ser literalmente el ejemplo que siempre pongo un arquitecto y terminar metido en el mundo del marketing digital. ¿Por qué? Porque nunca es tarde para nada y siempre es bueno aprender nuevas cosas. Porque al final la vida pasa y lo único que queda en nuestra mente es el tema del conocimiento y todo lo que vivimos en nuestros días. Así que simplemente les quería traer esta reflexión y también de cierta forma motivar a la gente. Porque yo también estoy en ese proceso y me encantaría saber quiénes de ustedes están en lo mismo. Hay mucha gente que quiere emprender y eso sí, no todo el mundo está dado a emprender. Algunas personas les gusta ser simplemente empleados y con simplemente no es que esté denigrando esta posición, sino que les gusta esa posición porque les da como esa estabilidad y esa tranquilidad y eso para nada está mal. De hecho, me encanta y a veces envidio porque es como una estabilidad mental que muchas veces las personas, que dependemos de nosotros mismos y emprendemos, no la tenemos porque siempre estamos buscando alternativas para mantenernos a nosotros, al equipo que esté detrás y a todo lo que tengamos en nuestro día a día. Entonces, en esta ocasión, ¿qué debes hacer? Enfócate en ti mismo. Enfócate en qué es lo que quieres hacer, invertir o ganar plata. Si tú quieres ganar plata, en futuros videos vamos a ver el tema de los negocios. Quiero traer personas que ya de por sí tengan negocios, que estén generando, que estén facturando y nos muestran a nosotros qué es lo que han hecho y así mismo mostrarles a ustedes para que de alguna forma se motiven y sigan adelante, porque siento que en Colombia hay mucha potencia, pero esa potencia está en un diamante en bruto, que el diamante de por sí, si uno va y lo ve, es como algo super equis, pero cuando ya empieza a trabajar sobre él, se vuelve una hermosura, algo precioso, invaluable. Lo mismo está en Colombia. Hay mucha gente negativa que simplemente dicen, no, pero es que Colombia no tiene oportunidades, es que Colombia no tiene esto, pero es que Colombia no funciona para esto, etcétera, etcétera. Y todo es negatividad tras negatividad tras negatividad. Pero cuando quitan ese sesgo, quitan eso, se quitan la venda de los ojos, realmente pueden empezar a ver que hay muchas oportunidades y solamente falta como realmente ver esa oportunidad y lanzarse a por ella. Y por eso próximamente vamos a estar haciendo unas cosas aquí, es que estos videos son de preparación para mostrarles a ustedes lo que se viene. Ya montamos la página, como les dije, así que vayan y se suscriben a esta lista de correo y déjenme su reflexión en la sección de los comentarios, porque lo que se viene para Finanzas Plus está una locura, una comunidad completa para todos nosotros, obtener oportunidades y no simplemente quedarnos así de brazos cruzados. Así que vamos a ver, estoy emocionado por lo que viene, amigos. Así que si llegaron hasta este punto del video, dejen una ballena en la sección de los comentarios. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Ao, chao! ¡Suscríbete al canal!